¡Suscríbete al canal! Puro pa' delante, compa, tú las manos alza Y go, 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 go Locos por el Hip Hop Si tú sabes que tranza, nos pasamos de chanza Seguimos con esto, el que persevera alcanza Pues soy acá en mi nube, donde nadie me alcanza Y llego en modo agrio a voltearles la balanza Somos la plaga que el movimiento envenena Tomamos el micrófono, ya somos sin problema Ellos no entienden lo que es nuestro sistema Pues de una vez les digo, traemos el rap en las venas Soy un arrogante cuando canto Sé que quieren que me calle, entiendo Ni yo me aguanto, se agüita la competencia Pa' que si no es para tanto De hate y de niños, puta, da neta Ya estoy bien harto Yo estoy tranquilo y ellos con fuerza libero Pero sin darse cuenta ya entraron en mi terreno Después me dicen, bájale, eres bien culero Porque al rey de las obras no le hace cualquier veneno Si tú sabes que tranza, mi clica siempre avanza Puro pa' adelante, compa, tú las manos alza Y wow, 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 wow Culicho está en la casa Si tú sabes que tranza, mi clica siempre avanza Puro pa' adelante, compa, tú las manos alza Y wow, 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 wow Locos por la raza, esa cabrona Pura gente mafiosona Llévala tranquilo que de rato te encajonan Vivo en la suda, más caliente de la zona Hay mucha fera y mucha gente placozona Fiesta, si aquí es malandro hasta el que no aparenta Vamos por la costera, bien locos a 180 Subiendo la venta, la patita, la merca ¿Qué onda, pinche pipa, empréndete a esa la que apesta? Calladito mi mono, no me suba de tono Por un desaire lo llenan de plomo Porque pariente no somos Y sabes cómo somos Y si no sabes, pues le muestro cómo Tienes que andar bien pilas Me ha tocado ver gente en los puntos haciendo fila Cuidado a quien vas a empinar Me ha tocado ver gente que en un rato lo aniquilan Si tú sabes que tranza, mi clica siempre avanza Puro pa' adelante, compa, tú las manos alza Y wow, 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 wow Al mismo tiempo, todos estamos obligados Justicia, 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 justicia Justicia, justicia, justicia Justicia, justicia, justicia Justicia, justicia, justicia Justicia, 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 justicia. Y ahorita no está, no sé por qué. Pero buen tiempo estuvo ahí en su moto bajo una sombra, ¿no? Porque le da calor. Entonces ellos saben dónde están, saben dónde vivimos, saben nuestros movimientos, saben todo. Entonces digamos que casi es cuestión de que apliquen la orden 66, ¿no? De que ahora mata a este cabrón, pues, ¿no? Y ya te tienen estudiado, ¿no? Entonces el riesgo es muy alto, pero lo que debemos hacer nosotros es capacitarnos siempre de estar como, ser más inteligente, es decir, un paso adelante de ellos. Porque el tema es, si eres periodista, tienes que estar, aceptar, ¿no? Los riesgos que implica. O sea, no puedes ser periodista y ser huevón o ser conformista o decir, ay, tengo miedo, ya no voy a hacer esta cosa, ¿no? Pues si estás aquí es porque tienes que hacer tu trabajo de investigación periodística porque es tu obligación. Lo que tienes que hacer es, lo que tienes que hacer es publicar, no callar, pero en lo que tenemos que prepararnos es en los cómos. ¿Cómo puedo yo publicar de manera segura? ¿Cómo puedo yo seguir hablando, expresándome, investigando cosas y publicándolas de manera segura? Y hay muchas estrategias y muchos protocolos. El tema es ese, ¿no? El tema es, nos obliga a la situación de alto riesgo todavía a estar mejor preparados. Porque siempre, si te van a matar, trabajamos bajo la lógica de que si un día te van a matar, te van a matar. Los riesgos son varios, ¿no? Y hay que ver distintos niveles, ¿no? Uno de estos tiene que ver con el riesgo a perder la vida, ¿no? Que es el elemento central o fundamental, ¿no? Para el ejercicio periodístico, ¿no? Cuando una voz se cercena, cuando una voz se calla, tiene que ver precisamente con un mensaje, con un mensaje a la sociedad de que no se quiere que se conozca algo, de que se indague, se investigue, se profundice, se ventile todo este andamiaje y todo este sistema de corrupción, de complicidades entre actores políticos, actores económicos y el crimen organizado. Y esto finalmente repercute en un bajo nivel democrático, ¿no? ¿Qué otros riesgos son, aparte de perder la vida? Que es algo en lo cual Chinaloa ya tiene una trayectoria, porque tenemos prácticamente seis, siete casos documentados de periodistas asesinados desde el año 2004 a la fecha. Algunos crímenes muy vinculados al ejercicio periodístico de compañeros. Yo me atrevería, sobre todo, a enfatizar en dos, que es el caso de Javier Valdés Cárdenas y el más reciente, el de Humberto Millán Salazar. Otros temas tienen que ver con la censura, de la cual se han objeto comunicadores. Ya hemos tenido también casos documentados de censura en Sinaloa por parte de concesionarios radiofónicos que han sacado del aire a compañeros que se han atrevido precisamente a ampliar sus libertades ante el micrófono. Y no se diga todos los casos de autocensura que tú encuentras en los distintos medios de comunicación. Entonces, los riesgos son múltiples. Y esto vinculado precisamente a la impunidad, porque en ninguno de los casos donde se restringe la libertad de prensa ha ido a un castigo. Más aún, creo que se han sofisticado los instrumentos, las herramientas con las cuales el Estado precisamente busca controlar el ejercicio de la libertad de prensa. Más aún, creo que se han hecho la libertad de prensa. para partirte el cuello y romperte la cara. Más estileros locos que... Aquí quedé de verme con el contacto. Estamos en una colonia de Culiacán y me encontré con este mural de Javier Valdés, un gran periodista del periódico Río 12, que dice, no nos vamos a callar. Javier Valdés. Fue una leyenda. No hay duda de eso. No hay Estado de Derecho. Esta información que el Maestro Carlosa les proporciona queda corta de frente a la información que ustedes tienen. Por tal motivo debemos desprezar que si un entero público no funciona, tenemos que renunciarlo. No vamos a pedirles que renuncien. Porque si tuvieran ética, no deben de haber aceptado este puesto. Si tuvieran ética. Porque a ustedes los conozco. A los cuatro los conozco muy bien. ¿Sí? Y con ética la gente tiene un uno. Con capacidad tiene un cero y vale diez. ¿Sí? Con disposición tiene cero. Vale cien. Pero si no tienen ética ustedes valen cero. Por eso la sociedad debe de exigir y de decidir el público y tiene un gobierno. Sabemos que su planteamiento de los encados públicos son de tomar medidas mediáticas y de escucharnos o nada más escucharnos. Es un planteamiento que le hago yo a la sociedad. Debo ser arquitectos en nuestro propio destino. Y ahí debemos de poner personas éticas y dignas. No señalados por un sujeto que aunque sea gobernador presencial pública o lo que sea que hasta por cultas políticas o por compromisos personales. ¿Sí? Estemos soportados a unas personas que ganan un chingo viven como reyes los cuidan como si fueran reyes. ¿Sí? Y la sociedad desamparada. Y un nivel de corrupción que va desde los mandos bajos hasta arriba. Y esto la sociedad no debemos de tolerarlas. Yo me apunto para hacer los que renuncien porque no van a renunciar. No van a renunciar. Son niños bonitos. Son niños del sistema. ¿Sí? Caras agradables pero corruptos por dentro. ¿Sí? Y mis impuestos es incorrecto que se malgasten en sus salarios y en sus datos de representación y andar de niños bonitos. Debemos de ser arquitectos de nuestro propio destino. Debemos de exigirles que si en un plazo máximo de 30 días hay que renunciarlos. tenemos que tener tolerancia pero dentro de un marco de referencia. Y 30 días para mí es mucho porque usted ya conoce bien el sistema. Me conocen y yo los conozco. ¿Sí? Y sé de sus limitaciones y sé de su hipocresía. Y sé que son personas parásitas que siempre han estado en el sistema como lo que son parásitos y cinética. Pero yo le planteo a todos ustedes de que máximo un mes sino a renunciarlo. Lo mismo que el que cobra como gobernador. ¿Sí? Porque el gobernador que tenemos Dios mío qué bárbaro. Ahí me da vergüenza mencionar su nombre porque si ustedes lo conocen deberían sentir lo mismo pero si lo conocen se hacen los simulados. Muchas gracias de ser independientes y dignos. Nosotros aquí a veces hace mucho tomamos la decisión de que el responsable de esto es el gobierno del Estado. Finalmente el delincuente o la delincuencia organizada está integrada por otros particulares por gente que el gobierno debe perseguir y llevarla ante un juez. No nosotros. Nosotros de hace mucho decidimos con el resto reportar las implicaciones del narcotráfico. las víctimas del desplazamiento forzado las víctimas de la desaparición forzada la corrupción de los negocios de la política ¿no? Los negocios pues irregulares porque creo que el gobierno se responsable y digamos hay mucho dinero nuestro ahí y eso queremos ajustar para que trabaje. Entonces voy a tu pregunta de qué tan difícil es para los estados ¿sí? Yo vengo de la Ciudad de México la Ciudad de México toda esta semana estuve allá y te puedo decir que vi colegas de norte a sur a este y a este de todas partes y hay una tensión una depresión una angustia en todo el gremio porque en todo los ¿ya? ¿saludabas a un güey? Y prácticamente el formulario de social era mi nombre es este fulano de tal tengo 18 denuncias y acabo de ser secuestrado pero me rescataron mucho gusto ah yo soy fulanito tengo una herida de bala que me tocó aquí soy de Veracruz y en una protesta me dieron un balazo y lo trae mucho gusto yo soy guerrero tengo ciertas amenazas de muerte o sea era una cosa impresionante o sea Veracruz Guerrero Tamaulipan y es todo el país o sea todo el país los estados del país están en alto riesgo y el periodista está en un estado de angustia constante y estrés constante que también debemos de trabajar psicológicamente o sea ya nos está exigiendo el nivel de riesgo también la capacitación psicológica estamos aquí para exigir justicia para Javier Valdés estamos aquí para que jamás se olvide que Javier que Javier Valdés fue asesinado y la exigencia de justicia para Javier le extendemos a la existencia de justicia a la exigencia de justicia para las cientos y miles de personas que han sido asesinadas que han sido desaparecidas en nuestro estado una flor de paz para el periodista Javier Valdés asesinado el 15 de mayo del 2017 en pleno mediodía y muy cerca del recinto del periódico semanal que jamás avisa el día ni existe un atisbo de los diseñores alguien canta allí donde el silencio se rompe solo a gritos y las palabras de amor se dicen en secreto alguien canta Aprendí a caer antes de haber caído para cuando caigas saberte levantar aprendí a perder antes de haber perdido para si te pierdes saberte encontrar saberte encontrar en otro lugar en otro tiempo quizás de nadie más Aprendí a volver antes de haberme ido para darte señas por si quieres regresar Aprendí a querer antes de haber querido para cuando caigas saberte levantar saberte levantar en cualquier lugar en cualquier tiempo y quizás en alguien más ayudarte a encontrar en otro lugar en otro tiempo quizás en alguien más que no y quizás se le hagan ¡Aprende a querer! La exposición del periodista local es mucho mayor. Estamos hablando de que son políticos a los que todo el mundo conoce, jefes policíacos a los que todo el mundo conoce y más aún son actores públicos muy vinculados precisamente a esta parte de la corrupción, del crimen organizado, el narcotráfico, donde obviamente la exposición de un periodista de los estados es mucho mayor por también las condiciones que tiene cada estado. Estamos hablando en el caso de Sinaloa de un estado donde está muy permeado el crimen organizado, el narcotráfico, las estructuras de poder público, llámese gobierno del estado, en sus distintas entes que van desde órganos de procuración de justicia hasta órganos de otra naturaleza, de carácter público, pero también ayuntamientos, sobre todo estos ayuntamientos enclavados en zonas muy conflictivas, serranas, que son zonas donde precisamente se cultivan drogas. Estamos hablando de Cozalá, de Badiraguato, de la parte serrana del sur de Sinaloa y también algunos enclaves en algunas ciudades importantes como Esculiacán, como el clásico Valle San Lorenzo, que agrupa comunidades del Dorado, de Costa Rica, del Quilá, donde no se puede entender el liderazgo o el triunfo de algunos actores del poder público, llámese concretamente el PRI, porque el PRI hasta hoy es el que ha gobernado 90 años algunos distritos enclavados precisamente en las zonas narcas del centro de la entidad. Y en ese sentido, la exposición del reportero para ventilar ese tipo de asuntos es mucho mayor al de algún periodista que viene, reportea y se va. Y sin embargo, en el caso nuestro, la exposición es constante. ¡Justicia! 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 Justicia, 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 justicia. ¡Vive! 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 Bueno, yo creo que es un mito, ¿no? Y una simulación permanente. Mito y simulación, ¿por qué? Porque estamos hablando de un Estado que crea únicamente instituciones, leyes, mecanismos como una forma de decirle a la sociedad o ante la presión de organismos internacionales que el Estado mexicano está instrumentando acciones, medidas para proteger a los periodistas y los defensores de derechos humanos. En la práctica vemos, por ejemplo, que ninguno de los expedientes que reciben estas instituciones, llámese fiscalías especiales o mecanismos de protección, funcionan en la práctica. Es decir, estamos hablando de aparatos sofisticados de simulación institucional que lo único que hacen es cumplir una función retórica, una función burocrática muy distante de proteger en realidad el ejercicio periodístico en un país o en entidades como la nuestra donde precisamente la magia y el crimen organizado está estrechamente vinculado con el sistema político. Es lo que llama Edgardo Buscaglia toda una red de corrupción que precisamente da cobijo, alienta y protege las expresiones o los actores que vulneran y afectan los derechos de libertad de expresión. ¡Javier Valdés! ¡Javier Valdés! ¡Vive! ¡Javier Valdés! ¡Javier Valdés! ¡Vive! ¡Javier Valdés! ¡Javier Valdés! ¡Vive! ¡Javier Valdés! Javier Valdés! ¡Vive! ¡Vive! ¡Javier Valdés! ¡Vive! ¡Javier Valdés! ¡Vive! ¡Javier Valdés! ¡Vive! Pásale, pásale, pásale. Es video, todo. Vimos también los activistas de derechos humanos, porque este tipo de motivaciones permite hacer presente la indignación de todo un pueblo frente a la autoridad que le viene a procurar justicia. Porque en el recuento de la historia de su inmolación no hemos creado ni los mecanismos ni las estrategias que prevengan los ataques a otros periodistas. No tenemos que quebrarnos mucho la cabeza para encontrar los datos que nos reiteran la situación. Es interesante lo que observas porque, por ejemplo, en Miroslava, en el caso de Javier, en el caso incluso de Humberto Millán, que fue hace seis años, bueno, cuando empezó Maloba, pues 2011, el modus operandi te dice tales cosas que dices tú, esto no puedo pensar que ha sido solamente narcotráfico, pues, ¿no? O sea, estamos hablando, cuando vives en riesgo en el lenguaje de ahí policía se le llama agentes hostiles, pues. Entonces antes los agentes hostiles estaban muy bien ubicados. Hoy es tal incertidumbre que dices tú, pues puede ser cualquiera, desde un político hasta un narco o hasta una persona que en lo personal le hayas bajado a una novia, o sea, lo que sea, me explico, o sea. O los dos, ¿no? O sea, está relacionado, política, está ahí siempre con narcotráfico, más de 500 euros. Sí, sí, o sea, siempre de alguna manera va a estar, en el fondo del asunto va a estar la narcopolítica presente, pero puede darse una manera, puede suceder, por ejemplo, que, por ejemplo, en el caso de Javier, que no haya matado, alguien del gobierno le debe haber sabido, ¿no? Estas cosas no ocurren. O operar o la muerte. O operar o la muerte, o sea, hay varios niveles, pues. Pueden haber sido policías, ¿no? No necesariamente narcotraficantes, ¿no? Por el calibre de armas que usaron, por la operación que hicieron. Y luego hay que considerar que un carro se fue a través del otro. O sea, ¿cómo llegaron tan rápido? Aquí les cerrarán sus detectados, pero ya, no sé, bueno, si ven o no sé. Entonces, digo, está todo tan corrompido que te generas una incertidumbre pero está algo rompido por la narcopolítica, pues, o sea, eso te genera todavía mayor incertidumbre que ya no sabes ni quién es el agente hostil, pues, o sea. Y entonces, digo, o sea, puedo matar por cualquier cosa y nunca vas a ver la verdad. Mucho menos de la justicia. Gracias. 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 Un deseo podría pedir, sería saber que ese día iba a morir. Escrito estaba ya mi destino y su punto final. Al de catorce, escuchaba tocar, pensaba en temas e historias para contar. La vida tenía otro plan, cobrar muy caro el precio por no callar. Doce disparos a las doce del día, cerca del río doce me quitaron la vida. La mala hierba no se secó, muy al contrario ahora está en cada rincón. Sobre el concreto, tumbado quedó, mi robusto cuerpo quemado por el torredo sol. Con mi sombrero se confirmó, que ese quince de mayo el muerto era yo. Doce disparos a las doce del día, cerca del río doce me quitaron la vida. La mala hierba no se secó, muy al contrario ahora está en cada rincón. La mala hierba no se secó, muy al contrario ahora está en cada rincón. Crónicas de asfalto, el tiempo pasó y la justicia tardía se diluyó. La mala hierba no se secó, muy al contrario ahora está en cada rincón. El mundo lo rigen mortales, las autoridades temen como cobardes. Doce disparos a las doce del día, cerca del río doce me quitaron la vida. La mala hierba no se secó, muy al contrario ahora está en cada rincón. Doce disparos a las doce del día, a Javier Valdés le quitaron la vida. La mala hierba no se secó, muy al contrario ahora está en cada rincón. La mala hierba no se secó, muy al contrario ahora está en cada rincón. Lo conocí en los noventa. Primero de chico lo veía en el noticiero, porque hubo un tiempo que se le ha cuadrado y todo. Y yo en los noventa y tantos empecé a hacer cargarógrafo y jalacables de televisora y me tocó una parte de él, aunque él ya después salió y yo me quedé haciendo prácticas. Con el tiempo yo entré en el 2001 aquí en el noroeste y él ya entró en el noventa y ocho aquí. Ah, no miento, previo a eso yo trabajé como camarógrafo del corresponsal de Televisa. Al final de los noventa, entonces pues ahí me tocaba ir a reportear con ellos y Javier. A veces íbamos en pool juntos con el corresponsal Enrique Gil y Javier. Y entonces pues Javier siempre era muy cortador, bromista, fable. Siempre teniendo una broma o la carrilla en los labios, ¿no? Y siempre era muy accesible, muy empático con la gente. Entonces, cuando vas a reportear, pues bromeas y arrasco torreo y vas haciendo cercanía. Ya después yo en 2001 entré aquí en el noroeste y ella trabajaba aquí. Y aquí era una especie de hermano mayor, ¿no? Cuando tenías una duda, cuando tenías una preocupación, ¿eh, Javier? ¿Cómo la ves, no? Javier o Alejandro Sicales, por ejemplo, que también estaba aquí todavía. Y el jefe entonces era el Ismael, ¿no? Pero el Ismael tenía un carácter diferente. El Javier era más, este... Permite que acercarse más a las personas. Y bueno, pues lo seguía viendo en los cafés, en las cantinas, en el Guayave. Ah, antes, antes de eso, no me acuerdo si yo estaba en qué año fue. Pero yo ya conocía, Javier. Coincidimos en la escuela de música, en batería. Y iba a clases de batería. Y de repente, en una tarde, estaba el monstruo, pues, arriba de su murador. Ya que es un practicador, pues, de verdad. Estaba chistoso porque estaba hablando de voz, pues, y el practicador chiquito se veía. Nunca aprendió el güey a tocar bien la batería, pero mantenía el ritmo, ¿no? Creo que en su casa tenía una batería y todo. Pero le gustaba ese rollo, pues ya es que fue percusionista de música periódica en ese tiempo, ¿no? Y le gustaba el rollo de la percusión. Y a veces íbamos a... Él tenía la costumbre, le llamaba el de patrullar la ciudad. En la noche se iba a recorrer la ciudad en su carro con un whisky o un tequila. Y varios veces, me tocó un par de veces ir con él a patrullar la ciudad. Y prácticamente iba a ir escuchando el Real de Catorce. Le gustaba mucho el grupo de Real Catorce. Y a mí me ponía esa música porque sabe que es el tipo de música que me podría gustar, pues, ¿no? Porque también me gustaban Sabina y esas cosas, pero me ponía mi Real de Catorce, ¿no? Y ya nos íbamos a patrullar y platicamos de todo, pues, ¿no? Y ya más adelante, ya en los últimos tiempos, aunque tenemos esta relación de respeto, también te he articulado un tiempo con Río 12, yo le... me tocó a mí explicarle cómo se manejaba el tema de las solicitudes de información, el tema de Infomex, todo el tema de solicitudes de información electrónica, información. A mí me tocó explicarle, pues, ¿no? Porque no sabía meter solicitudes. Ya no sé si lo hizo, ¿no? Pero creo que hasta la cuenta le ayudó a hacer, ¿no? En la cuenta del sistema. Y ya en unos tiempos ya tenemos una buena razón de respeto y todo, nos encontramos en los cafés, en las cantinas. Y... pero yo en particular, yo le... le tenía a veces, este... diferencias de opinión en cuanto al periodismo, ¿no? Él tenía un estilo narrativo, como se conoce, y... y a veces le cuestionaba dos, tres cosas de estilo de... y... y... y él, pues, se defendía o me contestaba, ¿no? Pero eso fue lo... 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 Digamos, era una divergencia, pero en respecto profesional, pues, ¿no? Este... y él contestaba muy asustido, como vete a la bestia, ¿no? Ya sabes, ¿no? ¿Será una obviedad buscar al líder del cárcel de Sinaloa en Sinaloa? En Sinaloa. ¿No? Y no... Pero... pero bueno... ¿Dónde también él está muy seguro? O sea, en Sinaloa. Pues porque tiene comunidades que lo protegen, porque el gobierno está con ellos, porque... ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Este... porque la policía está con ellos, porque parte del ejército y parte de la marina está con ellos también. Bueno, Javier Valdés... lo conocemos cuando entra... coincidimos en el periódico noroeste por allá en el año 1997. Él venía del Canal 3 de televisión y estuvo varios años en el periódico noroeste ejerciendo el trabajo periodístico. Posteriormente, él sale a los cuatro años de esta casa editorial. Se va a fundar el Seminario Río 12. Y sin embargo, seguimos coincidiendo en varios espacios en común. Uno de ellos tiene que ver con la parte gremial. Con la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de junio en lo particular. donde trabajamos de la mano varios años, ¿no? En presentaciones de libros, en realización de foros, conferencias, y sobre todo una parte muy importante, ¿no? Que era la parte de la defensa del derecho a la información y la libertad de expresión. Estos son los puntos que nos conectan tanto a Javier como a mí en lo particular. Colicho está en la casa, si tú sabes qué atrasa, Mexica siempre avanza. Puro pa' adelante, compa tú las manos alza. Y wow, 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 wow. Locos por el Hip Hop. Locos por el Hip Hop. Locos por el Hip Hop. Un gran liberty, entre saltos maravillosos siempre es el TMS. Y sobre todo hepso, saying rescatarse de la libertad de expresión. La felicidad es un gran honor, que el nivel mundial es un gran soro. Presenta la libertad de expresión.. Cory aparecer de la libertad de expresión. La felicidad es una gran gracia de la bigwa hasta 2014. Y por ella estoy tratando de que fue a nadie elouter лишь a Javier Valdez-Gardo. ¡Oh! Mi�데atía se busciera. De acuerdo de Vezij va a la Granada hasta 2013. Y yo soy sicario. Sí, sí, un pez de menor. Jodita ya hubo como las 21, 22. Ya estoy bien harto, yo estoy tranquilo y ellos son sus aliberos, pero sin darse cuenta ya entraron en mi terreno. Mira, la primer muerte que me aventé fue en Nayarit, de Pará Montañó. Y en una camioneta le salimos por el camino y no se paró. Y nos empezó a tirar y pues casi nos atropella y le pegué un balazo en la cabeza. Yo tenía como 16, 17 años. Pues no, porque andan mal igual que uno. Son personas que hacen cosas malas también igual que uno. Se lo merecen, pues. La venta, la badita, la merca. ¿Qué onda, pinche pipa? Emprendete esa la que apesta. Calladito mi mono, no me suba de tono. Por un desaire lo llenan de flores. Porque pariente no somos. Si sabes cómo somos. Si quiere le apunto. Si quiere le apunto. No sé si nada. No sé si nada. Los locos por el hip hop. Uno por los homies 2 por el flow 3 por las jainas 4 por el show Si tú sabes qué tranza pues caígale bro dueño de las calles, reyes del underground pon la enchilante pa eres el mío pon la enchilante